Estas celebridades hicieron algo realmente muy molesto como para no poder estar en un talk show. Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de celebridades vetadas de talk shows. En esta lista conoceremos a los famosos que no pueden poner ni un pie en los estudios en los que se esté grabando un talk show, ya sea por algo que hicieron anteriormente o porque los conductores no los quieren ahí. No mencionaremos a las estrellas que están vetadas de otros formatos de programas como Saturday Night Live, porque se merecen una lista solo para ellos. Número 10. Las Kardashians. Anderson Live. Esta familia de celebridades es considerada un fenómeno de la cultura pop, aunque esa fama incluye todo lo malo que se dice de ellas y lo invasivas que son. Durante una aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, Anderson Cooper fue quien dijo que no invitaría a ninguna de las Kardashian a su programa porque ya estaban en todas partes. Irónicamente, más o menos al mismo tiempo, Khloe Kardashian tuiteó que le agradaba el conductor, aunque esta familia ya no tiene de qué preocuparse si alguna vez lo hicieron, porque el show ya no está al aire. Número 9. Howard Stern. The Tonight Show with Jay Leno. Howard Stern es el conductor de su propio programa de radio, mismo que ha estado envuelto en muchos escándalos durante el tiempo que lleva al aire. Stern nunca se ha reservado sus opiniones y sus críticas sobre el anterior conductor de The Tonight Show, Jay Leno, no se detuvieron ni cuando fue invitado a su show. El comportamiento de Stern durante el programa fue terrible, pues llegó con chicas en muy poca ropa e interrumpía constantemente las entrevistas de los otros invitados, por lo que consiguió que lo vetaran y lo humillaran públicamente. A pesar de los rumores de la prensa de una enemistad de años y de amenazas a Stern por parte de NBC por haber hecho pública sus opiniones negativas, el mismo Leno pareciera tenerle mucho respeto al conductor de radio, o al menos su forma de pensar cambió con el tiempo. Número 8. Gary Busey. The Howard Stern Show. Gary Busey es conocido por, digamos, su comportamiento errático, del tipo que solo una lesión en la cabeza podría ocasionar. Pero el extraño comportamiento del actor en el programa de The Howard Stern Show le valió que no lo volvieran a invitar, pues Busey abrazó al co-anfitrión de Stern aun cuando ya estaban en el suelo, y después peleó con Stern. Desde entonces, Busey ha declarado que tiene múltiples personalidades, y que una de ellas fue la que hizo esto. Sin importar de quién sea la culpa, Busey no va a regresar nunca al show. Número 7. Vince Vaughn. The Ellen DeGeneres Show. A menos de que sean fanáticos de estos actores, probablemente no recuerden que Vince Vaughn y Kevin James alguna vez estuvieron en una comedia sobre adulterio, dirigida por Ron Howard. Tanto los críticos como los cinéfilos la criticaron de manera negativa, y la película no pudo recuperar los 70 millones de presupuesto que se habían invertido en ella. Sin embargo, este no es el único motivo por el que no tuvo éxito. Anderson Cooper, quien trabaja para la CNN, informó a Ellen DeGeneres acerca de una línea ofensiva contra la comunidad LGBTQ en el trailer de la película, por lo que la conductora, se dice, les prohibió asistir a los actores a su show, o al menos evitó que se promocionara la película en su programa. Cualquiera que haya sido la situación, parece que fue temporal, pues Vaughn sí ha asistido al show de Ellen. Número 6. Jay Leno, Conan. Esta situación no tiene ningún sentido. En el 2009, a punto de que el contrato de la NBC con Jay Leno terminara, la cadena le cedió el programa de The Tonight Show a Conan O'Brien. En un intento por mantener a Leno en la empresa, le dieron un nuevo show con temática diferente. Cuando no le fue tan bien al programa, los ejecutivos regresaron a Leno a su horario anterior y pusieron a Conan justo después de él. Conan estaba evidentemente molesto con la decisión que NBC había tomado con Leno, y hay grabaciones de él en las que dice que no invitaría al conductor a su propio show. Número 5. Hugh Grant, The Daily Show. Debido a que The Daily Show generalmente se trata de humor político, tendría que ser lógico que alguna de las personas vetadas del programa estuviera involucrada en algún proceso político. Pero en lugar de eso, fue Hugh Grant, a quien no se le permitió presentarse en el show mientras Jon Stewart lo dirigiera. Durante la participación de Grant en el 2009, se dice que fue muy grosero con las personas detrás de cámaras, y que tenía un humor terrible, lo que le valió su veto del show. Él mismo admitió haber tenido un mal comportamiento en el programa, así que al menos sabe por qué no lo quieren de vuelta ahí. Número 4. Kelsey Grammer, Pierce Morgan Live. Pierce Morgan es conocido por haber vetado a varias personas de su antiguo talk show. Entendemos el problema con uno de sus antiguos compañeros en el programa America's Got Talent, Howie Mandel, porque no se llevaban bien. Pero nos sorprendió que haya vetado a Kelsey Grammer, quien se supone que iba a aparecer en el show en el 2012. Pero se fue después de que se mostrara una foto de su ex esposa en los créditos de apertura. Aunque Grammer estaba preparado para hablar de su ex esposa al aire e incluso lo había hecho anteriormente en el show, había pedido que no se mostrara una foto de ella. Así que la entrevista nunca se llevó a cabo. Y ya que estamos hablando de Pierce Morgan. Número 3. Pierce Morgan, The Rosie Show. Pierce, que al parecer no es el mejor para ser amigos, vetó a la famosa Madonna, de quien dijo que era increíblemente molesta, por lo que no le permitió participar en su show. Pierce, cuando estabas en CNN, estabas conocido por abandonar a los celebridades. Sí. Estabas de tu show. Quiero saber quién eran y por qué los abandonaron. ¿Quién eran los primeros? Madonna siempre fue la primera que me abandoné. ¿Por qué? Porque ella es tan increíble. La ironía lo alcanzó cuando esto le costó ser vetado del programa de Rosie O'Donnell, pues ella le es muy fiel a su amistad con Madonna. Sin embargo, tiempo después, O'Donnell apareció en el programa de Morgan, lo que significa que pudieron hacer las paces. Al parecer, él entendió el mensaje que O'Donnell le mandó a través de su veto. Número 2, Joan Rivers. The Tonight Show, starring Johnny Carson. Durante muchos años, Joan Rivers y Johnny Carson fueron grandes amigos, y el comediante era un invitado frecuente a The Tonight Show. Sin embargo, todo cambió cuando Rivers consiguió su propio talk show en la entonces reciente cadena Fox Network. Carson, quien acostumbraba a tener como invitados a los conductores de nuevos programas antes de que estos se estrenaran, se sintió traicionado por su vieja amiga. Y no solo la vetó de su show, sino que no volvió a hablarle durante el resto de su vida. Cuando John Leno y Conan O'Brien tomaron el lugar de su ex amigo, el veto seguía vigente, y Rivers solo apareció en el show una vez que Jimmy Fallon tomó las riendas. Para que no los vetemos, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Los estamos vigilando. Kathy Griffin es una comediante que atrae controversias como abejas a la miel. No es ninguna sorpresa que ella tenga el primer lugar en cantidad de talk shows de los que está vetada. Su larga lista incluye a Leno, Ellen, The View, Live with Regis and Kelly, The Today Show y Letterman, entre otros. Ya sabes, ella me ha llamado escum en el show. ¿La ha? ¡Sí! ¡No! 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 Aunque logró que le quitaran el veto en varios programas, la volvieron a vetar de algunos otros. Así que obviamente su tipo de humor no encaja bien en todos los talk show. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den click en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por vernos todos los días, son los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!